En el mundo de la moda hay marcas que se caracterizan por un movimiento que hicieron en ese momento. Obviamente a día de hoy es cierto que muchas cosas están inventadas, pero también es cierto que hay que echar la vuelta atrás y decir, vale, ¿de dónde sale esto? Empezamos por Dior. Dior es famoso por su look new look, que de hecho es una chaqueta, una americana, vaya, que se ciñe al cuerpo y que deja caer una falda. La falda suele estar por encima de la rodilla y suele tener bastante vuelo. Es algo muy característico de Dior. Alguien que le apasiona la moda lo identifica claramente como que es de él. Es un sello que ha dejado en el mundo de la moda muy claro, porque sus vestidos siempre rozaban la figura. Hay que tener en cuenta que por aquella época veníamos de una guerra, que las mujeres estábamos hartas de ir de gris, de no arreglarnos, de, bueno, básicamente ir con tejidos que no eran cero calidad, obviamente. Veníamos de la austeridad, señores. Y entonces este señor dijo, con faldas de lo loco. Isa Logan, mi pesadilla, sí, pero es que es mi favorito. Este señor yo lo amo, lo amo, lo amo por encima de todo. Y me trajo tres cosas que me flipan. La chaqueta safari, sí, ella, me encanta el safari, no he ido en la vida, pero queda ideal con cualquier look. El smoking, que es por lo que es más famoso, puso por primera vez en la historia el smoking a una mujer. Y esto dio bastante carrete. El vestido opar, que es el vestido Mondrian, que lleva la vuelta al mundo. Y el nude look, que me lo podría poner todos los días de mi vida. ¿Qué qué es? Las transparencias. Isa Logan amaba las transparencias y hubo una época en la que también amaba las plumas. Dato curioso de este diseñador, tenía un complejo de inferioridad consigo mismo horrible. Isa Logan amaba estar rodeado de la alta sociedad parisina, pero él no pertenecía a la alta sociedad. Y se le fue la mano con la fiesta. Se le fue la mano mucho. Chanel inventó el Little Black 3, que todos tenemos en el armario un vestido negro, por favor. El pantalón. El pantalón era una cruz. O sea, era necesario en nuestra vida, porque estábamos llenas de corsé en ese momento. Y el pelo corto. Las mujeres no se arriesgaban a cortarse el pelo. Las bailarinas y el zapato bicolor. Es algo muy característico de Chanel. Dato curioso. Esta señora vivía con un señor al que no quería, porque ella estaba enamorada de su amante que estaba casado. Fue muy infeliz en el tema del amor coco. Valenciaga. Líneas rectas. El famoso vestido saco viene de este señor. Y no te os hagas el señor de este, solo que vestía a la alta aristocracia. Carolina Herrera. La blusa, en cualquier versión. O sea, con lazo, sin lazo, con abierta, mao, con cuello, sin cuello. O sea, da lo mismo. Y siempre con una falda larga con volumen. Ama, o sea, ella ama este look. De hecho, es algo como muy característico que lo ves y dices, Carolina Herrera. El rojo, que a pesar de que también se lo solemos relacionar a Valentino, ella lo defiende bastante en todas sus colecciones y los pantalones palazzo. Y por último, el que más salseo me ha dado a mí en la historia, Versace. Esta firma no ha cambiado. O sea, se ha mantenido lineal toda la vida. A él lo asesinaron. ¿Qué destacaba en esta firma? El estampado de arroco. Era algo que le flipaba a este señor. El logo en todas sus prendas. Vamos, que se hizo una piscina y todo con el logotipo. El señor, que se le fue un poco, yo creo, con la medusa. El dorado es algo también característico de la firma. Y hay mucha gente que esto le aborrece un poco. Y por último, aquí el salseo de la vida, que esto sí que no lo sabía yo hasta que me he puesto a hacer este vídeo. ¿Sabéis quién era una imagen de Versace? Dije, no, lo vais ni a creer. ¿Qué pensaría la señora? Yo llamo señora a la gente que no me suele gustar. Y la señora reina de Inglaterra no me gusta mucho. Yo soy más del team Lady Di. Y Lady Di llevaba Versace. Y ahora todo el mundo está en casa diciendo, no me paga nada, esto es mentira. No lo es, lo que pasa es que es verdad que evitaba el dorado, evitaba los estampados barrocos. O sea, llevaba un Versace que no era emblemático de Versace, por así decirlo. Entonces esto nos lleva a que al final, con Versace, que ya os he dicho yo que nos lleva a dar salseo, lo tenemos relacionado con lo dorado, las tiras, el vestido todo ceñido, los estampados rococos. Y no os olvidamos de que Versace tiene una línea de noche, que son vestidos espectaculares, como amigos nuestra querida Blake Lively en la Met Gala. Que mucha gente dirá, ¿eso era un Versace? Sí, pero lo teníamos asociado eso al momento ochentero de hombreras, de recargar las prendas y no. Así que Lady Di, señores, era una de sus musas. ¿Que te has quedado muerta con lo de Lady Di, verdad? Pues me lo pones ahí en el comentario. Nos vemos la semana que viene. Sapa bala.